Hay que denunciar. O sea, lo que no vale es denunciar al año ni a los dos años. ¡Hola, Coronado! Tengo un mensaje para ti. El otro día, y tras conocerse los testimonios de las mujeres que denuncian a Carlos Bermud por violencia sexual, dijiste... Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no lo sabía. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno. Pues no, señor Coronado. Tras una agresión sexual, no siempre se puede denunciar al segundo. Hay miles de motivos para no hacerlo. Miedo a represalias, miedo a la culpabilización, miedo a que no te crean, miedo a que te cuestionen... ¿Te suena? Algunos jueces llegan a preguntar si la víctima ha cerrado bien las piernas para evitar la violación. Otros ven holgorio en la cara de una mujer que está siendo sometida por cinco hombres en un portal de Pamplona. En este escenario, se estima que en nuestro país solo el 8% de las agresiones sexuales se denuncian. Las víctimas pueden tardar el tiempo que necesiten, a veces años, y hay que respetarlo. Incluso pudiera ser que no recurrieran a la justicia penal, pero sí a la justicia social. A un reconocimiento de lo que ha pasado, más allá de los juzgados. No, Coronado. La culpa no está sobre los hombros de la víctima. Y tus consejos no aportan mucho. Más bien, nada. Preocúpate por los agresores. Harías mejor. ¡Esto es lo que pasa en el sistema patriarcal! ¡Sigue implorando con impunidad!